Un día Mariana dejó un cepillo de diente en la casa de Pablo Como Pablo no lo notó, una bombacha también le dejó Como Pablo no lo notó, el sofacama también le dejó Un día Mariana dejó un cepillo de diente, una bombacha, un perro, una crema, tía y la ropa de invierno Y el sofacama en la casa de Pablo Cuando Pablo reaccionó, ya estaban los dos esperando un varón Nuevo Renault Logan, tiene lugar para todo lo que se viene